También está hecho a mano todo por ellas. Laura, ¿qué van a hacer ahora con todo este material? Pues cada una se lo llevará a su casa, imagino, porque lo que lleva a trabajo... Pero mira esto, fíjate que funda para un libro de recetas increíble, es una pasada. Y aquí tenemos un montón, porque claro, se apañan, oye, la decoración, la vestimenta, los complementos y los nietos y los hijos los llevan, fíjate que laurentinos tenemos por aquí. Sí, has visto qué modelos más bonicos, que van todos ya preparando las fiestas de Huesca. Por aquí tenemos alguna abuelita, me parece, que ha cosido bastante durante esta temporada, que es la abuela de Lorenzo. Lorenzo, este rubito de aquí, que tiene una cara de pillo, que para qué. Lo hemos vestido ya de cara a las fiestas de San Lorenzo. La chaquetita blanca. Y la chaquetita blanca también, todo. La camiseta, bueno, y más cositas que iremos haciendo durante el curso. Hemos trabajado bastante y es muy ameno, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Bueno, pues muchas gracias, fíjate tú que aquí hasta con tres meses uno puede ir laurentino del todo. Mírate qué monada, este se llama Pedro, no me digas que no. Con paciencia y cariño salen maravillas como estas que les hemos enseñado. Fíjate, se ha quedado dormido. Pues ya lo ven el part work y los labores, y las labores están de moda, pero lo que también les queremos ofrecer es la última moda en bañadores y bikinis. Algo, Jennifer, que todas estamos ya buscando, ¿verdad?, por estas fechas. Pues así es, Salva, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Estamos buscando todos ya nuestro bañador, nuestro bikini ideal, y hoy os los vamos a enseñar aquí con estas tres chicas, que a ver si digo bien los nombres, ¿eh? Judith, Amanda y Joana. Bueno, y con Moller, que nos va a echar una mano, porque si no, pues yo no sabría decir todas las cosas que tenemos que decir de estos fantásticos bikinis que llevan. Por supuesto. Aquí estamos vendiendo, empezaría la temporada de baño. Bueno, como ves, tenemos varias tendencias. Tenemos el triangulito, que sigue viniendo con fuerza. Bueno, vamos a pedirle, si te parece, a Judith, que dé un paso hacia adelante. Bueno, quiero decir que estas maravillosas modelos de la agencia Globe, entonces tenemos aquí a Judith, que ha venido con un modelo, es un triangulito con un topito muy finito, y un volantito que ha venido otra vez con mucha fuerza. Además, el topo es muy pequeñito, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí, está el topito pequeño y el topito grande. Y luego tenemos el modelo bandó, que es Amanda, ¿no? Creo. Es Amanda, pues le pedimos que dé un paso también hacia adelante. Sin tirantes. Además, el modelo bandó, antes nosotros lo comentábamos, Alba, antes de hablar contigo y con todos los espectadores, que está arrasando. Sí, sí, este año el modelo bandó, o palabra de honor, que mucha gente lo conoce así, está arrasando y lo están sacando en todos los modelos, incluso para gente con mucho pecho o poquito pecho. ¿Para los que tienen poco pecho también es adecuado este modelo? Sí, sí, hombre, sobre todo para los de poquito pecho, porque realmente al no llevar tirante, pues siempre es más adecuado, pero sacan incluso para mucho pecho modelos con la cinturita más ancha y entonces fija mucho mejor el pecho. Así es, Alba, comenta Alba que es cierto que lo bueno es que no deja marca. No, no, por supuesto, puedes pasear, puedes estar en la piscina, en el bordillo, puedes bañarte, puedes incluso tirarte de cabeza y el modelo se sujeta perfectamente. Y ahora estamos viendo el que lleva Joana, que además, claro, quita el tirante superior y se queda, vamos, como una pegatina. Sí, sí, aquí es otro bandó que, como vemos, lo puedes llevar atado al cuello y ya tienes las dos versiones, el modelo Holter incluso o el modelo bandó. Si hablamos de colores, aparte de los colores que estamos viendo que llevan ellas, aparte del azul que llevaría Joana, otro de los azules que está causando furor sería este, ¿verdad? Sí, tenemos el azul eléctrico. El azul eléctrico, que es muy favorecedor. Para que lo vean los espectadores. Esa que concretamente ves es otro bandó, ves, es este, por ejemplo, es con la pieza lateral mucho más ancha y entonces para la gente con más pecho le sujeta muchísimo mejor. Claro que recoge lo que es. Y la braguita más alta para gente con más cadera. Claro, porque de las braguitas no hemos hablado mucho, pero bueno, las que vemos que llevan las tres son bastante bajas. Hombre, en ellas concretamente se lo pueden permitir, porque ya ves que son unas modelos maravillosas, entonces son bajitas que incluso hace la cadera más estrechita. Que a la gente que le parece que la va a hacer más ancha y al contrario. Además tenemos, por ejemplo, la azul turquesa que va atadita a los lados. ¿Y nos lo puedes enseñar, Joana? Sí, estamos viendo. Y tú la puedes atar a la medida que quieras y entonces no te corta en la cadera. Y me oprime, que luego siempre queda mal, ¿verdad? Para nada, para nada. Este tipo de cosas. Luego el que lleva Amanda ya es una braguita normal, simplemente y además muy estrechita, perdón, como hemos dicho. Sí, sí, total. Y el que lleva Judith, yo lo que te quería comentar, los volantes que lleva esta braguita, ¿descartados para algún tipo de mujer? Hombre, pues tiene que ser, como comprenderás, pues una mujer delgadita. Porque el volante, quieras que no, siempre ensancha más, sobre todo en la braguita, y el pecho hace más pecho. Entonces ella, por ejemplo, al tener poquito pecho, te llena más, y en la cadera te llena más también. Bueno, Monler, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotras. Y yo no me quiero ir sin enseñaros, por lo menos a cámara, este modelo que es súper curioso porque está hecho con cristales de Swarovski. Sí, sí, o Skrash, como le quieras llamar. Es espectacular, es un modelo triangular, atado al cuello, y luego tienes la braguita, que es una braga de cortina también, atada a las caderas, que la puedes poner a la medida que tú quieras. Y como veis, pues es espectacular para este verano. Yo creo que con esto rompes en la piscina. Pues ya lo han visto, Jennifer, y ahí tienen todas las claves y consejos para elegir el bikini para este verano. Gracias. Y seguimos. Cada 10 de mayo, los vecinos de San Per del Salf celebran el Día de la Santa Espina. Emocionados han mostrado en procesión su reliquia y además les hemos acompañado en una de sus tradiciones más queridas, la bendición y el reparto del pan. Santiago, hoy es el día grande de San Per del Salf. Sí, hoy es el día de la Santa Espina. Celebramos la reliquia allí, el día 10 de mayo. Y este... Es el estandarte donde se ve la Santa Espina. Exactamente, digamos la bandera de la Santa Espina. En esta pequeña localidad zaragozana apenas viven 15 de las 150 personas que están censadas en San Per del Salf. Pero todos hoy intentan reunirse para honrar a la Santa Espina. Se sienten muy orgullosos de la Santa Espina. Le tenemos mucha devoción. Además lo celebran cada 10 de mayo, aunque luego la celebración en sí la trasladan al verano. La fiesta de fiestas hoy. Pero la fiesta de fiestas hoy, que es entre semana, pero no se lo quiere perder nadie. Nada, que llega allí. Y ahora... Muy emocionada. Mucho. Me emociono yo siempre. Maricruz, estamos viendo las imágenes de San Fabián y San Sebastián. ¿Qué significado tiene este estandarte? Este estandarte se celebra el día 20 de enero. Es el día que se celebra el patrón. El significado para mí es que lo regalaron mis abuelos porque eran devotos a esos santos. Entonces siempre la familia es la que intenta siempre sacarlo en la procesión. Tú también eres mayordoma, Asun. ¿Por qué portáis los cirios? Pues porque es una tradición. Antiguamente eran los hombres los que portaban, se les llama los cirios hachas, pero ahora como ya no hay hombres que quieran ser mayordomas, entonces empezamos a coger las mujeres. Esta cruz la guardó mi abuelo cuando la guerra, con la santa espina y los santos corporales, cuando entraron aquí los rojos que decían, pues se la dio el culo a mi abuela para que la guardara y la hizo una caja de madera y la metió debajo de un almendro y allí estuvo durante la guerra y después cuando terminó la guerra, pues mi abuelo la sacó y mientras vivió mi abuelo, pues sacó la cruz esta, mi abuelo en procesión, y después la sacó y me emocionó. Para el comienzo de la ceremonia es típico que al inicio salgan las hachas, que son los cirios que van a iluminar, van a velar la santa espina durante toda la celebración eucarística. Y en plena celebración, el párroco hace un guiño para Aragón en abierto. Es que bueno que allá en Zaragoza, donde estén, algunos que por sus trabajos no pueden estar hoy acompañándonos, al encender la televisión van a decir, hemos visto nuestro pueblo de San Pedro en sus fiestas. Seguramente alguno llamará a la Ica y le dice, veamos a tal hora. Velan su reliquia durante una hora mientras escuchan la humilía y esperan el momento álgido de este día, el beso a la santa espina y la bendición de los panes. Josefina, cuénteme, ¿qué tiene que ver usted con esta tradición de la bendición de los panes? Pues tengo que decir que el pan bendito soy la autora para darlo todos los años. Pero resulta que la que pide, este año lo doy yo, pues se lo cedo y lo dan a sus vecinos. Pero esto viene de muchos años atrás. De tradición muy atrás, sí. Lo darán yo, mis abuelos, mis padres y ahora lo damos nosotros. Cada persona recoge su pedazo, todo un símbolo que les recuerda que hoy todos forman parte de San Pedro de Sals. Esperamos que a los vecinos de San Pedro de Sals les haya gustado este reportaje. Nosotros continuamos viajando hasta Bronchales, donde van a prepararnos ciervo estofado con setas. Eso sí, Beatriz, deja de mimar a este ciervo. Hola, Bea. Este lo tengo controlado ya, Alba. Este ya no se me escapa, no se me escapa. ¿Qué te parece este ejemplar que tienen aquí en el bar mesón español de Bronchales? Enorme, me está mirando un poco. Se llama Vicente, como nuestro compañero de la móvil. ¿Has visto? Qué guapo. Igual que Vicente. Nos comentaba aquí Marcial, que es el gerente del mesón, que estos cuernos son unos cuernos de plata. Es un ciervo de plata. ¿Por qué? Porque para ser de oro tendría que ser todas las puntas iguales, los dos cuernos iguales. Los dos cuernos simétricos, ¿no? De las mismas puntas. Y aquí tiene una más, aquí al final, que no llego, está muy alto Vicente. Ahí tiene una más y por eso es de plata. Bueno, pues oye, pero aún ser de plata queda muy bien aquí en el comedor, ¿eh? Pues sí. Hay que decirlo. Ciervo, ciervo, el que nos va a cocinar Odilia esta tarde, ¿a que sí? Sí. Ciervo estofado con setas. Sí. Que además me han dicho que te sale muy bueno, ¿eh? ¿Es verdad o no? Venga. Venga, bueno, pues igual sí, ¿no? Igual sí le sale bueno. Bueno, vamos a ver esos ingredientes, Alba. Apunten en casa. El ciervo, que lo tenemos aquí, esa carne rojita que tiene. Luego tenemos las setas, que son colmenillas, que están cogidas aquí en bronchales, que ahora es temporada de más y están saliendo un montón, con lo que ha llovido. También usaremos ajito, un poquito de sal, una pizca. Aquí tenemos ya cortadita, que nos la ha cortado Odilia, la cebolla. Por aquí, laurel y perejil. Y para terminar, el aceite y el vino blanco, que lo tenemos preparado. Es un plato, además, el ciervo, que aquí en la Sierra Albarracín Marcial es lo que gusta y lo que más se come, ¿no? Es lo que más tenemos. Lo que más se demanda a los valencianos, les gusta mucho el ciervo. Mucho. Y muchos vienen por aquí también. Para variar, claro. Para variar. Mucho valenciano a comer ciervo y a comer jamón, que me decía, que es lo que más piden por aquí. Y el ciervo sirve para el frío también. También, claro. Para con el frío que hace por aquí. Hoy hace calorcito, pero en invierno, un buen ciervo cuando hace frío cogen fuerzas. Pues nosotros vamos a coger fuerzas también. Este no nos lo llevamos, que si no lo podemos con él. Nos vamos a la cocina con este. Y enseguida cocinamos ese ciervo estofado con setas. Enseguida, Beatriz, vemos el resultado. Un plato que seguro se podrían permitir el grupo de amigos zaragozanos y jubilados que les vamos a presentar a continuación. Se reúnen dos días a la semana para andar y los ven más de 15 kilómetros. Una ruta que ellos mismos denominan la ruta del colesterol. Enseguida les acompañamos. No se vayan. No se vayan.